Muy buenos días, tardes y noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play The Trine of Trine 2. En el capítulo anterior nos preguntábamos ¿Dónde estaba el trine? Así que vamos a ver dónde estaba. Empezar. Ay, Dios mío. Esto está más oscuro que el sobaco con grillo. ¡No, no hay salida, no hay salida! ¿Qué hacemos? Trampa, trampa. ¡¿Qué hacemos?! ¡Pues maldito, maldito! Eh... Ahí hay algo. No. ¡Toma! ¡No falta, no! ¿La caída no ha suficientado? ¿Ahora? ¡Peligro! ¡Uy, uy, uy! ¡Se dañan! ¡Hay peligros al frente! ¡Deja la cámara ya! ¡De moverse! ¡Uh! ¡Sí, mejor hagamos eso! Necesitamos orden. ¡Ay! ¡No te jodas, te caes! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Ay que es el del Tirembu! Ese, ese no es ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, caeros quietos cojones! ¡Es! ¡Tú arquera! ¡Vaya la toma por culo con tu gancho! Ahí hay una caja grandota ¡Oh! ¡Oh! No, no! ¡Ever! ¡Ever! ¡¿Pero les tenemos que escribir las cosas?! No se podía subir. ¡Si! ¡Te caes quietos! ¡Si! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pero no yo! Es que lo que importa soy yo. Después ya te subiré yo. Con mi magia. ¿Con tu magia de DTP? ¡Vaya la toma por culo! ¡Fuera! No, mira, rebota, rebota, mira. ¡Querda! Yo necesito ayuda de un armadura pesada. Uy, uy, uy. No, me caí. No, escalera. ¡Pero escalera! ¡Pero si todavía has subido! ¡Esperate que me subo yo a la puta hoja, asqueroso! Vamos a hacer... Por orden. ¡Claro, te lo tomo por culo, coño! ¡Pero de una puta vez ya! Es que no me deja, coño. Vamos a ver, tú eres el guerrero, tú pega y punto. Tú no, tú no sirvas de puzzle. Mira qué fácil es. ¡Oh! ¡Coño! Se lo comió, güey. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Y tú, aprovecha ahora que es que ahora está muerto! ¡No, no, 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 no! ¡No me ha comido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y si a punto está, la caja ha caído... ¡¿Sí?! ¡Sí! 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 ¡No tiene su bien! ¡Sí! ¡Pero creo que, me caigo! ¡Pero creo que, me caigo! ¡Quitas la ayuda de, un ente superior! ¡Con un gorro picúo y que nos haga, una bola de fuego! Pero sus hijos sí. Antes de cumplir su primer año de vida, ese bien conjura bolas de fuego. Porque mataste, porque vas a perder el fuego a la izquierda. Ahí está. Ahí está. ¡Huyo! Ya está, ¿no? Venga. Mierda. Eh, ahí he visto. Polita. Ah, coge. Eh, ya cogió las que podía. Gling, tenemos aquí. Wap. Err, no estás. Puede. ¡No! ¡Caigo! ¡A la muerte! ¡Qué gorro! Ahora te imagines que realmente no haya nada por ahí ¿No? ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Qué chico! ¡Retitino! ¡Mierda que tenéis una vida! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí estamos! ¡Oh! Coño de banda que no había conocido ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un cuadro! ¡Ah! ¡Yo quiero los poemas! ¡Trampe! ¡No! ¡Es magia! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! Directo. ¿Qué pasa? Se rompe, ¿no? ¿Qué? A la izquierda. Oh, eso. ¿Qué? No, esto lo he cogido. ¡Eh! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡Tíralo! Vale. Si lo suelto, ¿bajará? Seguramente. ¡Hostia! Pero es muy grande. ¡No! Estás tú solo. ¡Olé! Ha sido el combate más épico de la saga de Trine. ¡Qué mierda! ¿Y ahora por dónde? De leche. De leche, de leche. Siempre el mismo camino. Bueno, ese no, precisamente. Si con yo hay una pelota. Cóberla. No puedo, no puedo por el martillo malditearlo. A Rappel. Oh. ¡No! Uy. Vale. Vale. Ahí hay una vagoneta. Baja ha llegado. Suscrítame escalera. ¿Qué? Suscrítame. Ah, vale. Ahí está. Mmm. Intenté subir por aquí, ¿no? Vale. No. No tengo la tracción del escudo. Se cae la mano. No, no. Les mando de ahí. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Toma ahorita! ¡Toma! ¿Eh? ¿Pueden ir dentro de la zona pecha ahí? Pues ya. Vale. Hay que hacer como una presa aquí. Es medio mejor, ¿eh? Aquí yo hablo como que hablo en la pared. ¡Guau! No sé. ¡Ay! ¡Ah, vale! ¡Mala! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Uh! ¡Mala! ¡Mala idea esa! ¡No puedo enganchar hasta nada! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No vale! ¡Eso es trampa! ¡Salto de fe! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Buah! ¡No, no! ¡Y! ¡No! ¡Gol! ¡Jijiji! ¡Estás gracioso! ¡Gol! ¡Oh! Oh, un poema Todavía He intentado, dale a palanca Para el cofre Ahí está el cofre Por aquí tenés Dios mío, Dios mío No estábamos en una cueva Estábamos en una cueva oscura, creo yo A ver qué bonito Y ya están Sí A ver, puntos 2 ¿Qué es la habilidad aquella del...? Esa Carga Ah, vale, la carga Sí, el sprint Nah Bueno, vale Me entra Sí A ver cuál era Esto es como el wow, esto es resetan todo el rato Vale, ya sé cómo va El... Cargazo Además, eso con lo de los escudos me viene bien Panteus había recogido algunos hongos Pero Zoya y Amadeus lograron que no se los comiera Hay que ver Amadeus recordó una ocasión en la que hizo una poción de hongos en sus días de estudiante No salió nada bien ¿Qué? Cuando los héroes salieron de las cavernas se encontraron con la primera luz de la mañana Oh Qué bonito Qué bonito Qué bonito El castillo de Rosabel no debe de estar lejos Ah, ¿qué es eso? Dispara al agua con el arco totalmente tensado para formar una balsa de hielo Ah, pues entonces necesitamos flechas de hielo Una flecha de escarcha Esa ¿Qué es esto? Ah, yo sí Yo guá Yo no sé dónde vas a ningún lado A ver Prueba No, yo no tengo control ¿Qué? 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 No, no puedes partir a la otra vez ¿Esta, no? ¿Has dado al último a coger todo? Sí Qué guay ¡Hala! ¡Hala! ¡Está guapo! ¿Y eso? ¿Y hacer las tablas? No Y después el próximo... Esto no pasa nada Como fin Esto Esto porque hace falta Esto también Voy a lanzar un martillo que le gusta Si, ya... Cogete el de pilla a los enemigos Y ya si es el próximo punto ya me lo da... Para el cargar El de pilla a los enemigos lo puedo tirar... No me gusta que me... Realmente hace falta No sé Se llaman cocos Se llaman cocos Jajaja ¿Entonces son muertes gigantes peludas? ¿Qué? ¿Qué son frutas? Y... ¿Por qué tienen... Tanto pelo? Pues... No sé Una árbol Aquí está No sé No sé Ya, ¿no? Ahí está, una bolita Ahí ya está, creo Y por otro lado Por aquí, ahí Me hiciste cuesta, ¿no? A mí sí, porque llevo armadura pasada Me llevo los Q2 Un poco de aire Es verdad, bueno, me llegué a la bola ¿Dónde está la bola? A mí entrará la chucha a los barriles Es el pescadillo No te comerá, ¿no? No lo creo, muchico Yo creo que la vioga ¡No! ¡Corre! Estoy corriendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te muere! Ah, tampoco hay tanta vida No nos vamos a ir cerca No nos vamos a ir cerca No nos vamos a ir cerca Ou no? ¡Yuyu! ¡Yuyu! ¿Que te espera? Coño, pero hago veces y entonces me no pincháis Yo jugo con polvoras Y como mucho explota, pero ya no dieses ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, vale! ¡Mira la caja! ¡No, no! ¡A ver si le puedo! ¿Te gusta lo que ha hecho o no? ¡Está bueno! ¡Uy, ay! ¡Ya! ¡A izquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Que no llevo! ¡Uh! ¡Mira para allá! ¡Para que no traba! ¡Ah, estoy transporteando! ¡A ver, sí que hubo! ¿Tú puedes con una mirada? Coge, si puede, el barril y que se enganche A ver si puedo... ¡Uy! No te desenganches, que voy a hacer... A ver si puedo tener... ¡Esto voy! Espérate, espérate. Y desde aquí tenemos visión buena. ¡Uy! ¡No me voy a que me llevo! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡A ver si te lo voy a ir cayendo! ¡No te metes medio, coño! ¡Oh! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Ehh! ¡Oba! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Tengo una mierda para entrar en medio, a ver. Ahí está el check at the point. ¡Vuelvo a la vida! Más fuerte y poderoso que nunca. Ahí hay, ahí hay. Aparte de pinchos y muerte. Había una... Mira, rompe. Sí, a eso voy cuando me... ¡Uy! ¡Eso viene de maldad! 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 ¡No, no se fue! Esto no... ¡Au! No sé... No sé... ¡Ah, vale! Eso... Si la caja... ...la quites de ahí... ...la lleva... ...sube. ¿Vuelve? Vale, tira por ella. Sí... D Satanás fruitful... Yo sólo falta que esa caja la intentes mover, pero no... Tábate hacia antes. Solo falta que esa caja la intenten mover, pero... Eh, hay, hay. ¿Qué haces? Perfim. Resurrecirme Muerte Double flota No, no, no No, no, no No, no No, no 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 fo No 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 Just Sí Y Hay una botellita Hay una botellita Hay una piedra para que bloquee el agua Hay una corriente de agua De agua Ya no hay corriente en agua ni mierda Oh, nuevo nivel ¿Es un lugar extraño o puede ser así? No ¿Es un lugar extraño o puede ser así? No 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 Y que... ¡Uff! ¡Jala allí! ¡Jala allí! ¿Dónde te necesites? ¡Mago! ¡Mago, te necesitamos! A ver, no... Ahora me sale la reticuleta ¡Oye! Esa es la vida, eh... De arriba, es falta Pero no te necesitas Y siquiera ... Algo no ¡Maldito! ¡Hop! ¡Porque tienes que arrepentirlo! ¡Pero! ¡Jala allí! ¡Oh! 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 Ok, hay una pompita de esta. Hay varias. Eh, yo me sacrifico. Vale. Erizo de más. Coño, pero resulta que las estrellas de más son... Un gran poli. ¡Au! Nunca lo he pinchado. ¿Colorizas de más? Es que si no has llegado. Es lo que tú piensas. Una caja. Vámonos. Vamos a despliever el peso más. Una bonita. Vale, ya está. Ah, esta me cambié la fecha. Me gusta el coco. Venga, gusta ese coco. ¡No! No, y te caes con el coco. No sé dónde estoy. No sé dónde está abajo. Vamos. Ahora sí. Ya. Uh, una morena. No lo paga. Recargado. Corre. Que le vomito. No. Hablan como los murlos. No. Me ha matado el oxígeno. No. Me ha matado el... la morena. No, no, tío. ¿Qué crees a mí? El condrio. ¿Quién quiere un condrio? ¿En verdad me ha matado un condrio? ¿Es seguro? Quiero, quiero, quiero. Sí, sí. ¿Pero hubo? No hay una bomba en medio. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Hablito Pulpo! Ya están. Yo sí. Dipara aquí a cosas. Dispara allí. Uy. Corre para escrow. Maldito congrio Creo que me ha matado antes el congrio Se comió... Churrico Nuevo nivel Ese será el camino Oye, oye La carga, la carga O la explosión de martillo No, no, la carga, la carga ¿No queda explosión de martillo? No, después, después Ese va a ser el talento de después Porque la veo más útil ahora La carga Contra los enemigos Pero la carga Si están pegando Si están pegando al mago en la otra punta Pues llegan cerca Así que vale, casi también Pero... Yo los quiero legal, ¿vale? ¡Oh, hay martillo, maldito! No No, hay martillo, maldito No Vale, y ahora que Vamos a necesitar Coordinación No Pues de eso tenemos poca Pues hay que necesitar Esto ¿Bajamos? No, si puede tirar martillazos A ver si puede neutralizarme las de... De los lados A ver si puede neutralizarme las de... Quítame, pero... ¿Cuál es? Ya, ya, ya Una ahí Vale Y la otra de arriba Y a ver si con esa de arriba puedo... No, hace que rebote Me ha ayudado a que hace tu pecho... Y la ha empujado con la puerta Venga ya Pues la retícula está aquí O sea, no me salía la de esta Espera ¿Qué te dais... Brúas? Porque si no, no... ¿Qué te dais? Un poquito para arriba o lo que sea Porque podamos ver A ver... Vale... Deja el agua... Ahí va... Deja el agua... Deja el pecho... Ya está... Vámonos al agua... Puedes recuperar... Necesito... Salud... Más aire... Más... I-ra... Aire, aire... Uuuh... No... 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 Pero, 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 pero... ¿Qué? Que viene ahí para allá... Para resitarte Ay... Pero está al lado Más rápido... No... Si va... Pero, 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 pero... ¿Qué? Ahora Vamos a necesitar Coordinación Yo 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 Vale No está el bicho Combate No hay Que tiempo más horrible Ay yo Genera, genera No 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 Ropísimo Lino de mierda Acá te envuelta Entre un tánche de prensa De que muera para siempre Ya rompe eso realmente Toda mierda jajaja uso la palanca y la espera parece que el mecanismo se ha atascado vale, ahi tiene ahi ahora pasa, pasa no, parece que ya está vale, creo oh, que sos las celebraciones del cumpleaños fueron por todo lo alto por desgracia fueron interrumpidas por la princesa Rosabel que se sentía desairada por su regalo la princesa Isabel recibió un vestido de oro una diadema de diamantes y un par de guantes de seda la princesa Rosabel recibió un vestido de plata un collar de piedra de luna y un par de guantes de encaje oh eh quien pudiera quien fuera pudiente ¿no? ¿el lado atras? no se ¿que ahora que hacemos? no no se ha enganchado te da martillo a mi entero no se ha enganchado tendría que haber ido con el skutan alto así en plan todo detrás mía ahora y eso es lo que preocupa es ser esto y eso es lo que preocupes es ser esto ahí Vale. No, si pones el chico. Pongo nada en el sitio, seguro que... No hace falta que ponga el culo. No sé si acaso. Wuh! Wuh, canderezco, esos son los... Si quiero, no te río. Si quiero, no te río. Esta no pasa. Esta quiero se mueva. Uy. Tranquilillo masculino. Este es el pulpo. ¿Sabéis que los pulpos tienen tres corazones? Vaya, igual que nosotros. No, bueno. No, 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 no. Como hay pelotitas. Uy, ya que es esto. No. Venga, yo aguanto. Quiero dar algo así. Vamos a ver. Esa es el pulpo. No sé. El pulpo debería haber muerto. Gracias, señor. Pulpo. El pulpo. Cuidado con los congrios. Gracias, el que dice que tienen que ir con los congrios es que lo tiene que cuidar. Pero es porque yo nado más despacio porque soy de armadura pesada. Ojalá un grupo que diga esto, ¿qué eres? Ojalá, eh. Hacemos una campaña en Paypal, en Patreon o en donde sea. ¡Muera Maldito, Maldito! Mira, Eightblade y Rosabel. Vaya, vaya, no mentiras sobre lo de ser rey. Zoya, una dama noble como ella no miente. Ajá. Un poco de acción. Un poco de acción. ¡Por la luz! Cuidado. Cuidado, cuidado, esa es mía. Se ha quedado bugueado. Espera a que se desbugue. ¿Cómo? Vale, ya lo ha desbugueado. Yo creo que la has congelado. Puede ser también. Que como no se le ve el efecto de escarcha... Uy, 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 uy. Me han matado. No se, me han matado. Es que salían... Y ahora vamos a coger las pelotitas. Venga. ¡Corre! No hay nada. No hay nada interesante. No hay nada interesante. No... Ey... No hay nada... Tendr Briefster. ¡Es ahí r sagte al Therei! Tendr них... Que le caja de ma... Tendr tema... Tendr tema. No hayüst 19mm. Estimplas.... ¡Hostia! Vale, los engranajes. Vale, para los... pero... Para la plataforma. Un poco más. A ver, a ver. Ahí. ¿Por qué no se ve mi retículo? Por favor. Tenencia me dejó. Aquí no puedo hacer caso. Ahí está. No, yo estaba esperando la espera. ¿Eh? Vale, vamos un poquitín para abajo. Ahí está. Por aquí, por aquí encontré una pompilla. Sí. Tiene una flecha de escarcha. Al... ¿A mí? ¿A qué? Aquí... Yo la matí maldita. Sí. Sí. ¿ środ fark? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no he caído, así que se supone que me han enganchado en un buzzi. Sí. No. Sí, estoy aquí. Ya, pero yo no era por mí. ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo sirve el escalero con tu buzzi? Yo ya valo. Tú eres inútil con esto. Jo, y vuelvo a bajar. Aquí. Vale. ¡Ah, ahora! ¡Ahí hay un... una brota, ¿vale? ¡Wii! Wow. Os hay centrar en mi guarida. Aplastalos. ¿A quién? ¡Por la luz! ¡Ey! 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 figa! Es de alguna manera. No sé... Oh Te veo No se ha quedado tonto Bien, verdad Yo también Vamos al río ¡Hostia! ¡Estupendo! ¡Ah, pero qué timo! Que la vida No se ha reseteado ¡Tesoros, por fin! Me quedaré con esta corona, si no os importa ¡Hurra! Hemos limpiado los salones para su majestad Y pronto nuestro reino estará a salvo ¿Volvemos a la casa? No tan rápido Antes quiero echar un vistazo Quizás encontremos ese tesoro real que mencionó Rosabel Oh, es necesario Vale, tío, que le he pegado con las flechas Vale Volvemos a la vida Oh, ¿esa quién es? La hermana de Rosabel La que tenía en el rayón de portal Sí, ¿dónde estará ahora? Oh, un papel que bueno Qué bonito Vale, vámonos ¿No podemos irnos? Querida Isabel, felices 18 Felicidades también por pasar a ser la princesa heredera del trono Para celebrarlo Tengo una sorpresa en el sótano Es un secreto No se lo digas a nadie Ve por la lavandería Nos veremos allí Rosabel Que maldita la mató Mira, ahí está el trine Ahí está el trine El del acto de las almas Contiene un gran poder Podría usarlo para traerte de vuelta y restaurar el reino Parece esto Parece un mongol aquí Los faloperos ¡Mogol! ¡Mogui! ¡Por el pozo, el pozo! Adiós, señor trine Vamos, sigámoslo Bueno Pero esos secretos serán desvelados en el próximo episodio Así que dadle a like, comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Adiós!